Recientemente pues ustedes saben fue noticia que ya es ley la prohibición de las corridas de toros en Colombia es ley, ya es un hecho, ya estamos por fuera de esa lista que era de ocho países que aún permitían las corridas de toros y en un evento realizado este 25 de junio en Duitama, el alcalde José Luis Borges en compañía de la congresista Esmeralda Hernández quien fue la autora de este proyecto en contra de las corridas de toros para prohibir las corridas de toros y de Gustavo Bolívar pues quitaron, removieron la estatua del torero César Rincón porque lo que quieren es darle otro significado a este espacio, lo que quieren es volverlo un centro cultural lo que quieren es cambiar como, o sea sin perder la memoria histórica, cambiar como re-significar estos espacios y esto mismo van a ser en 15 plazas de toros en todo el país durante este año y el próximo año será con 20 plazas de toros pero primero veamos las imágenes de cómo fue retirada esta estatua del torero César Rincón que va a ser reubicada, o sea no la van a destruir, simplemente ya no va a estar ahí en la plaza de toros de Duitama veamos ¡Que viva José Luis! ¡Que viva José Luis! Claramente estas imágenes generaron polémica, los sectores de la oposición aseguran que es increíble por ejemplo que es increíble por ejemplo que pongan como un símbolo el sombrero de Carlos Pizarro y que a este torero César Rincón le tumben su estatua, ha habido un montón de polémica pero la congresista Esmeralda Hernández, quien fue autora de este proyecto que desde el pasado 28 de mayo quedó aprobado en la Cámara de Representantes para prohibir las corridas de toros en el país explicó en un video de qué se trata esta iniciativa, por qué se está tomando la decisión de retirar esta estatua veamos lo que dijo Bueno, hoy acá en el municipio de Duitama, en su plaza de toros, hemos dado un paso más para decir no más solé en Colombia a la mano de nuestro director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, de nuestro alcalde del Pacto Histórico José Luis Borges acá en Duitama y de la mano de varios compañeros del Pacto Histórico hemos anunciado una convocatoria que va a permitir a los alcaldes de todos los municipios del país que tengan plazas de toros acceder a recursos para reconvertir estos escenarios los espacios que antes eran para la tortura, para el dolor y para la sangre de animales serán reconvertidos en espacios para mercados campesinos para dinamizar las economías rurales, las economías populares y permitirán además que puedan hacerse eventos culturales, artísticos además de eso queremos enviar un mensaje simbólico que es por supuesto respetuoso del retiro de la estatua de César Rincón uno de los toreros más famosos en la historia de la tabumagia y en la historia de Colombia se irá a un espacio que va a permitir la conservación de la memoria histórica de lo que significaba la tabumagia en las plazas de toros pero lo que queremos es mandar un mensaje aquí son bienvenidos los toreros, son bienvenidos a César Rincón pero también es bienvenida la ciudadanía, es bienvenida el sector campesino las familias campesinas, los artistas, los cultores lo que queremos es que estos espacios nunca más sean de tortura, de dolor y de muerte Bueno, quería preguntarle a la audiencia de nuestro canal como vieron esto que opinan de que retiren este monumento a un torero ya en esta nueva etapa que comienza Colombia de prohibir las corridas de toros y además es que comienzan unos años de transición también en económica porque pues esto no es inmediato por ejemplo en la feria de Cali van a haber corridas de toros este año que viene el próximo si no tengo mal entendido también entonces es toda una transición que están haciendo y también lo que explicaba Gustavo Bolívar era que se va a hacer este año esto mismo con 15 plazos de toros que van a pasar de ser plazos de toros a centros culturales para resignificar estos espacios ¿Cómo vieron ustedes el retiro de esta estatua? A mí la decisión me parece bien, de alguna u otra forma sé que el señor Rincón César Rincón, ¿sí? Sí Es un personaje internacional en el tema de la tauromaquia pero igual por resignificar los espacios y reubicar también su estatua que no se pierda esa memoria y ese de alguna u otra forma aporte que le dio a Colombia desde sus perspectivas y también desde su deporte por decirlo así pues me parece bien yo creo que igual como es una transición económica como es un proceso porque Colombia de alguna u otra forma pues también tenía muy enquistada esta cultura de la tauromaquia también se me hace que está bien sé que eso duele, daña susceptibilidades pero pues es importante también en el punto de que estamos en el cambio y que además pues no hay que maltratar tampoco animales de ninguna forma Pues a mí me parece excelente también porque el maltrato nunca más va a ser pues una cultura o entretenimiento en nuestro país y es importante pues resignificar estos espacios increíble que pues estas plazas de toro que en varias ciudades son gigantes espectaculares pues se puedan usar para otros tipos de pues no sé, cultura, economía, mercados entonces esto es una gran iniciativa claro, ha generado polémica porque hay quienes dicen Cerra San Rincón no era un criminal pero hay que aclarar que esta estatua va a ser trasladada a otro lugar o sea, no es que la vayan a destruir como si fuera un criminal sino que simplemente se va a resignificar la plaza de toros Pues yo acabo de ver una de las reacciones de Andrea Padilla quien pues también ha sido como esa parte animalista en el Congreso de la República y ella pues hace un análisis que me parece pues interesante y me parece que es acorde a lo que está pasando y es que siembran resentimiento y despilfarran recursos en actos populistas obviamente pues el alcalde de Uitama ha dicho todo el tema de que la estatua presentaba unas deficiencias a nivel estructural que tenía un hongo que se estaba apurando ella y ya merita una restauración y que va a ser llevada a otra parte pues de esta ciudad de este municipio para pues que siga albergándose pero creo que a pesar de que sean una minoría las personas que en este momento les gusta la toroma y que no estén de acuerdo con que se prueban la corrida de toros creo que pues no era un acto así que uno dijera uff esto va a acabar con la violencia contra los animales sino era más como se podría decir lo que dice Padilla puede causar más un resentimiento y como uy quieren acabar con esas estatuas igual hay que hablar de que Padilla a pesar de ser animalista ella no apoyó del todo al 100% este proyecto de ley en contra de las corridas de toros de hecho hubo una gran pelea entre Esmeralda Hernández y Juan Carlos Lozada que si apoyaron este proyecto y Andrea Padilla porque denuncian que ella incluso les dijo a los del Verde que votaran en contra de este proyecto de ley lo cual me parece muy grave porque los animalistas deberían unirse para estas causas entonces pues no me sorprende que Padilla también haya dicho que no que horrible lo que está haciendo Esmeralda Hernández pero a mí sí me parece que para intentar resignificar un lugar pues se pueden hacer este tipo de actos simbólicos que claro no van a acabar el maltrato animal en el país pero incluso pues no va a perder la memoria histórica porque esta estatua va a ser reubicada la van a restaurar y simplemente van a adecuar esta plaza de toros como un centro cultural que ahora pues es la idea que sea entonces simplemente están adecuando un lugar tiene sentido y reubicarán la estatua pero no crees que de alguna manera sí crea el resentimiento pero para qué dejarla ahí sí, sí crea el resentimiento sí, pero digamos el hecho de tumbarla y como que todo ese show de que la tumbamos por eso o sea, y pues el reconocimiento que tiene este torero pues no sé, creo que se pudo hacer de otra manera que no que no afectara tanto o sea, que no creara ese boom de uff, esta gente está atorpellando la cultura y una traición sí, la pudieron haber removido como de otra forma sin hacer el video y como y justificándose en el tema de que si la estructura se está cayendo que se está apoderando un hongo pero decir que esto es algo simbólico de que pues simbólico sí es y también por eso mismo simbólico también crea resentimiento a mi perspectiva entonces yo creo que por ejemplo que yo hubiera hecho no, la hubiera dejado donde estaba porque eso ya igual es cultura ya está establecido ahí no sé, yo le pongo un corotico agregado a la escultura para decir como bueno cambia el espacio cultural no desconocemos la historia porque fue importante y ya y ahí para adelante pues sigan con lo mismo que están haciendo en el aspecto de que Vuelvan es un centro cultural económico, social etc, etc es que por ejemplo el alcalde de Huitama dijo en Instagram realizamos un acto simbólico de reconciliación con nuestros animales y reubicaremos la estatua icónica porque hace parte de nuestra memoria histórica porque no lo hacían desde ese lado en vez de decir como ey, sacamos esto que es un símbolo del autoaroma decir como no hay unas fallas estructurales ya que pues no se van a hacer estas prácticas lo vamos a llevar a otro lado pero creo que la narrativa que hace Esmeralda y que hace pues Gustavo Bolívar y el departamento de prosperidad social si crea como ese conflicto en las personas que pues yo por ejemplo yo tengo familiares que les gusta ese cuento del autoaroma que yo no lo comparto ni más pero pues sé que a muchos les duele esta medida y creo que más que el aprecio por lo que tumbaron esa estatua pues va a ser más como ese resentimiento de las personas que aceptan esto como una cultura hacia este acto del gobierno Petro y creo que habían otras maneras de hacerlo pero igual también me parece que si ya no va a ser un espacio que va a ser dedicado para el tema de los toros si se debería pues reubicar y tenerle su espacio correspondiente Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki David Plata 310-779-3518 Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos Así juntos visibilizamos la Colombia profunda Recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz Gracias